El Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 26 a 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto, para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora, cuando el que les dé muerte, pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán, porque no han conocido ni al Padre, ni a mí. Les he hablado de esto, para que cuando llegue la hora, se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cómo perseverar en la vida cristiana? Te lo has preguntado. Porque es como, si yo empiezo a subir esta escala, puede que en la mitad ya no me sienta bien y me devuelva. Está liso, no sé, o yo no me siento bien. También, en la vida cristiana puede pasar lo siguiente, también. Yo comienzo la vida cristiana. Haces un retiro y sales vital. Pero después de unas semanas, vuelves a la rutina y al pecado de siempre. O de pronto, sí, estás el domingo, vas a la Eucaristía, sales animado, pero ya lunes y martes ya se te ha olvidado todo, has vuelto a la rutina de todo. Y llegas a cansarte de todo y a parecerte todo como tan pesado, tan duro, a veces tan oscuro. Pues por eso el Evangelio de hoy nos viene a decir cómo perseverar. La primera, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Yo les enviaré el paráctito, dice Jesús. Y el paráctito les hablará de mí, es decir, el Espíritu Santo. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Y Él les irá iluminando. Y Él les irá cada día ampliando la vida, en el amor, en las ganas de vivir. Es lo primero que nos enseña el Evangelio. Pero, ¿y cómo vas a tener el Espíritu del Señor? Pues a través de la oración, a través de, como dice San Agustín, del deseo de estar con Dios y de avanzar en la santidad. Fomenta ese deseo, viene del Espíritu Santo, viene del Espíritu que te ilumina y te da fuerza. Y en segundo lugar, dice el Evangelio, pero a ustedes los van a excomulgar y los van a perseguir. Y hasta habrá quien piense que eliminarte, para que no hables más de la fe ni de Dios, pues que eso está bien. Y por eso quieren acallar la Santa Palabra. Y por eso quieren acallar muchas veces, pues, el buen mensaje y el amor divino. O sea, ¿qué es lo segundo? Entonces, es saber que hay lucha. Y que a veces no será fácil continuar. Y que a veces, si tú quieres subir y subir, tendrás que ayudarte, ayudarte del Espíritu Divino, de la fuerza divina, para que tengas la fortaleza de seguir. Sí, de la burla de la familia, de la burla de tus compañeros. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, hasta en el hogar. A través de todo eso, que os excomulgarán, os dirán, no nos hables más de aquello. No, mira, ni nos mientes aquello. Y tú continúas y sigues. Por eso no lo olvides. ¿Cómo continuar? ¿Cómo tener fuerza para subir y seguir y seguir? Señor, ya lo has visto. La bella palabra del Señor nos lo ha dicho. Primero, recibir el Espíritu Santo. Hacerle cabida en nuestro espíritu. Y en segundo lugar, saber que habrás luchas, tendrás luchas. Que a veces tendrás rechazos. Que a veces tendrás cosas que te duelen. Cosas que te amargan la vida. Cosas que saben a genjo, no a miel. Tendrás momentos tan difíciles que te harán llorar. Tendrás olvidos tan profundos que te harán acordar de María, que una espada atravesará y atravesó su corazón. Y tendrás momentos a veces invernales. Pero estará el Espíritu Santo fortaleciéndote con sus dones y llenándote de su amor y su gracia. No lo olvides. ¿Quieres perseverar? Llénate del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Y en segundo lugar, fuerza. Fuerza para continuar y saber enfrentar las dificultades de la vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.